tu 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 vamo allá Vamos a meternos primero Vale, estamos en una patrulla Pues salimos Darme un caballo, tío Son ratas, tío Ya han cogido todos los caballos, macho Mira, mira, aquel avión Aquel avión que viene es enemigo Ahora se tirará uno ahí en paracaídas Voy a esperarme a que llegue alguno de tiempo Y así no tengo que andar Me dan la vuelta en vez de ir a Alpha Voy a ir a Charlie Con aquel tanque Oh, esto está lejísimo ¡El objetivo, bravo! ¡Esperemos, el objetivo! Ahora me he quedado el caballo ¡Va, tío! ¡Va, tío! ¡Lanzo una denada! ¡Atención! ¡Lanzo una denada! ¡Lanzo! ¡Lanzo una denada! ¡Va, tío! A los montos del caballo Y Delta conquistada Vamos A distancia que me ha dado Una ahí detrás de las rocas Y la distancia me ha dado el caballo No me lo creo Vamos aquí Que estos están intentando conquistar el castillo Que esto es chungo Una granada de mi parte Esto está lentísimo Pierdo la mitad de la vida en el salto Pero bueno Me tumbo aquí Mientras que me voy recuperando de vida Por aquí que le he visto a ese Me he salvado por los pelos Estoy medio muerto Estoy medio muerto Me vendría bien vuestra ayuda Hay una ahí en la atalaya aquella Tío es que Mato ahí uno Y en la atalaya siguen estando La atalaya está asquerosa Había una ahí disparando Míralo, míralo Están ahí Pues ya He matado ya a los dos Y delante mío estaba mi compañero Pero a quién disparas A quién disparas El macho Que tenía que venir yo aquí Para matar a los dos El pavo ahora ha dicho ¿Quién me lo ha quitado? ¿Quién me lo ha quitado? ¿Quién me lo ha quitado? ¿Quién tardan media hora en disparar? Pues claro Ha querido crecerse el muchacho Ha dicho A esto les pido por la espalda Que no me ven Darme munición Darme munición Darme munición Darme munición Que la necesito Venga, vamos todos a Bravo Eh, que he hecho Que he hecho Que he hecho Se me ha quedado buggeado A Bravo siempre es mejor Ir por aquí abajo Porque así evitas A los camperillos A los francotiradores Que están apuntando siempre hacia allá Venga, mira ahí al fondo Ahí Sí, estoy bien Figura Muerto Ahí hay dos Ahí hay dos Tío, tío, tío Eso ha sido mía, macho Eso ha sido mía Otro muerto Al del caballo Al del caballo Otro muerto Vaya, vaya Me estoy poniendo las botas aquí Cuidado con el del caballo Que está el del caballo aquí danzando Estoy oyendo un caballo Tengo la información de que es de ello Otro muerto Otro muerto Madre de Dios Madre de Dios La que he hecho aquí Me he enloquecido Darme munición, tío Que me he quedado sin munición De tanto matar Enloquecido Ah, ya era mucho Ya era mucho Ya me estaba creciendo 11-2, eh 11-2 he hecho Y estamos perdiendo, eh No me lo creo No me lo creo, tío Que estamos perdiendo He hecho ahí He hecho ahí el Rambo Ha quedado por aquí Hemos tomado, eh Tanque, 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 tanque Y me ha volado Me ha volado el tanque Me ha volado el tanque Me ha volado Bien, bien, bien Tenemos unos cuantos Voy a ir a Bravo Por lo menos a intentar Dejar el tanque medio tocado Aunque me mate Pero bueno Es que por lo menos Me empolla a mis compañeros Toma, ha muerto Hemos perdido el objetivo Bravo A ver, había dos No he podido con ellos No había más de dos Yo creo Eso es para apoyo De mis compañeros Hemos perdido Charlie No pasa nada Y hemos perdido Bravo También, tío Si es que tenéis una ahí Macho Tenéis una ahí Y se os va Hemos tomado el objetivo A ver Bueno, está el eje Ese se me ha ido Me cago en todo Me había dejado medio tocado Están viniendo por aquí Estoy viendo Estoy viendo aquí Que están cruzando el río Este Lo voy a conquistar Bravo Wow, tío Qué pena, tío Porque tenía otro Tenía otro Tenía otro a punto Tío, nos tienen que ayudar Tienen que dejar de estar En Echo y en Foxtrot Que sí Que está muy bien, macho Pero que Que nos tienen que ayudar Que hay 8200 ahí, macho Y aquí en el centro Estamos dos o tres Y el del tanque Pues eso Tira pa'lante, macho Te acabo de matar Marco Ausnes Marco Ausnes Aquí la gente Se lo hice todo Yo solo Marco el increíble Toma Ha volado Ha volado ahí el caballo ¿Habéis visto eso? Ha salido el caballo Ha salido el tío volando ahí De caballo Le lanzó a la piña Ha salido el pavo ahí A modo Efectos especiales 17-7 Tío, a ver Los de Echo Y los de Foxtrot, macho Venga, ha muerto Otro Otra vez el mismo En Marco Ausnes Ya que hay tíos Por todos lados Donde estaba Estaba esa ahí, macho Mírale un tío ahí Tía En la arena A ver si le vuelan ya, macho Joder, esto es macho también Es que Los de mi patrulla, tío Me voy a cambiar de patrulla Sois muy... No puedo Tío, mirad Los están aquí Aquí Están aquí Le leyendo un libro, macho Están tranquilos Y nosotros ahí muriendo Y los tíos están aquí Ahí con su copa Están tranquilos Fijaos donde está Bravo La que liada Bueno, vamos perdiendo además Vamos perdiendo Mira, mira Con la pistola Le he reventado Mira, otro ahí Tengo la sensación De que me han visto Sí, me habían visto Sí, me habían visto Sí, 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 sí No puedo con todos No siento las piernas Tío, es que Mira los de Eco Y los de Foxtrot Así no se puede, macho Así no se puede Y me matan En el vehículo ese Joder 19-10 Y encima pierden Foxtrot Tío, o sea Llevan media hora ahí Los tíos Sin hacer nada Y encima No son capaces Ni de mantenerlo, macho Es imposible, tío Ya es imposible, macho En Bravo Que ahí somos menos Aquí, en Bravo Tío, y estos es que Es que son inútiles Como ellos solos, tío O sea, están campeando En un sitio Y no son capaces Ni de aguantarlo Joder Me ha dejado ahí Vaya tela Vamos por la mitad Y el enemigo lleva ventaja Venga, venga, venga Macho, es que Ahora estamos perdiendo Eco Lo he salvado a mi compañero Porque le venía del lateral Al uno Y ni la había visto Sí, pues necesito curarme Con la caída que acabo de tener Vamos a perder la partida Pues que Kikiriko diga O sea, yo más por mi parte No puedo hacer Es que Yo creo que esta vez El resultado que estoy haciendo Está siendo bastante bueno En la partida que estoy haciendo No ¿Dónde va este? ¿Dónde va este? ¿Qué le pasa? Estaba gritando ahí No sé qué le pasa a ese Yo creo que ahora Nos van a venir por aquí Nos hemos ido todos de Efe Y van a venir a Efe Pues me voy para Bravo Es que me aburro aquí, tío Me voy para Bravo Llego 21-11 Mira, ya hay uno Me marco un tanque ahora O sea, yo he venido a un tío A un tanque Venga, al salseo ahí Os voy a quedar aquí Hasta que Hasta que hay mucha gente No, no, no Bien, bien, bien Venga, venga, venga Joder Pues te mato a ti Ya que no me dejéis conquistarlo Pues te mato a ti Estamos perdiendo el objetivo Toma palo Toma palo, Scooby Te acabo de dejar Otro, venga Venga, venga, venga Que aquí me pongo la puta Que aquí me quedo solo, macho Venga, ahí va, ahí va Ese no le... ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, tío Iba a atacar con la pistola Le iba a rematar Pero no, me han venido dos Me quedo solo ya Y me pongo ahí Que llevo 20... 24-12 24-12, tío Ni Rambo hace esto, eh Ni Rambo Tío, ¿qué hacéis aquí, tío? Es que... Es que... Es que... ¿Cómo no vamos a perder objetivos, macho? Si... Si os movís menos que... Oh, tío Si, no me entiendo Ahora, mato a uno y me mato a otro Pues nada, 25-13 que voy Mira, ya estamos perdiendo alfa, tío Si es que... Mira, fíjate en Echo Ahí uno de mis compañeros No, en Foxtrot Mírale, ahí Ahí metido, ahí puesto ¿Qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí? Si no te mueves, tío Si es que... Vale, voy a ayudar a este A ver Voy a dar tiempo a que se regeneren mis compañeros aquí Porque como me levante la cabeza me revinta Buah, estoy muerto Tío, es que... Venían por delante y por detrás del avión Y se bombardeándome Mira, y en Foxtrot sigue mi compañero ahí Tumbado ahí sin hacer nada Míralo Hay el puntito verde ahí en Foxtrot Es que vaya tela, mancha Vaya tela, tío ¿Eh, hombre? Hoy te mata a ti No, si aquí hay otro, mira Ya he puesto Pues te mato a ti también Ya que estás ahí tumbado, macho, pues El tío, he matado a uno Delante es un nariz y el pavo no se ha enterado Estaba ahí el tío tumbado tan tranquilo Estaría diciendo Que sonido más cercano Que sonido de bala más cercano Pues nada, vámonos Vámonos a Bravo A ver si el tanque ese que está por ahí de mi equipo va a Bravo también Vale, he marcado uno Vale, perdón, perdón Era liado, era liado Yo voy aquí a saco ahí Entro a nado, como si nada, como si fuera invencible Y no lo soy O cargamos todos O como cargue yo solo Es que es tontería, macho Es que... Mira, mira, y sigue estando el de mi equipo en Foxtron Míralo, lo estoy marcado ahora Lleva ahí media partida el tío, tan tranquilo 27-15 Eh, definitivamente, o sea, os lo digo O sea, por mi parte no puedo hacer nada más Se puede ganar la partida o se puede perder Pero, ¿qué queréis que os diga? Tío, han derribado el tanque aquí Tío, ¿quién me está dando? Un tío ahí Y seguirá el... Y por supuesto el de mi equipo sigue ahí, claro O sea, que, ¿cómo no? Míralo Vaya tela, tío Vaya tela Vaya tela Tío, deja ya de campear ahí, macho Que llevas media hora ahí también Me ha matado dos veces ahí el tío, yo creo Voy por aquí, a ver Pues te mato a ti, macho Ya que estás ahí Ya que me estás aparecido en medio, macho Pues te tengo que matar a ti Si es que... Ya que voy, tengo que matar a él Mira, ahí hay uno Si no me mata alguno, le reviento Uy, guau, menos mal Me ha dado tiempo a matarle, ¿eh? Me ha dado tiempo a matarle De coste O sea, de veras O sea, por mi parte Que no puedo hacer más 30-17 O sea O sea, yo creo que debe ser la partida Que más gente he matado O sea Y para que yo mate gente O sea Pues se me ha dado muy bien Pues estoy haciendo maravillas O... Que los otros no son tampoco... ¡Granada! ¡Atención! ¡Granada! Otro, venga Marco a uso Otra vez este ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! No lo había visto Han perdido eco, tío O sea Habéis perdido eco O sea Estáis campeando ahí Durante 10 minutos de partida Y no sois capaces de mantener eco Ni eco ni foxtap Tío, es que... ¡Oye! ¡Un jinete desmontado! ¡Eh, eh! ¿Le había dado, tío? ¿Le había dado en la cabeza? ¡Has perdido el objetivo foxtrot! ¿Pero qué invento es este? ¿Pero qué brujería es esa? Si le había criado en la cabeza ¿La habéis visto? O sea Oh, tío Mira, y estos tontos han perdido Eco han perdido foxtrot ¡Bua! ¡Hala, ha muerto! ¡Venga! Sí, pues te vas a comer la granada, macho Tenemos un acorazado en camino O sea, buenas horas ya El acorazado, tío Si ahora lo cogerá un banco De estos que estaban ahí En eco y en foxtrot Y la liaremos Tío, es que han perdido los dos, macho Han perdido... Nos han dejado solo dos ahí Sin comentario, definitivamente Cuidado con el avión que nos va a bombardear Cuidado con el avión ese que nos va a bombardear Granada, ¡vá! ¡Gantense! Han dejado nuestro acorazado ¡Bua! 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 Me quedo por aquí, a ver. Me levanto. A ver a quién veo. Joder, me habéis quitado, macho. Bueno, yo da igual a eliminación. Estaba ahí topado el pavo. ¡34-21, macho! Definitivamente, o sea, ¿qué queréis que os diga? Tío, hemos perdido. Venga, hemos cogido bravos. Venga, bien. Por lo menos vamos a morir de pie. Tampoco a caer allí. Porque sé que siguen estando ahí. A ver, se está alcanzando a uno que hay por aquí. Muerto. Y muerto yo. Vale, desde allí al fondo, mi hermano. Pues nada, señores. Esto está a punto de terminarse. Llevo 35-22. 35-22. He sido el que más he matado de momento de mi equipo. Yo creo que voy a ser el máximo. Y me suelen salir partidas malas. Otras me suelen salir buenas. Y, hombre, esta es bastante buena. Pero... Por mi parte, creo que he dejado todo lo que tenía. Otra vez me ha matado el pavo este. No, tío, no, tío. No, no, tío, no. Qué pena. Pues es una pena. Porque si hubiéramos ganado esta partida, me habrían dado puntos por un tubo. Pero por un tubo. Nada, tío. Nada, nada, tío. Nada, nada, tío. Estoy perdiendo un montón aquí. Estoy muriendo varias veces aquí por... Por intentar mantener esto. Bueno, vamos a Delta a ver si podemos conseguir por lo menos Delta antes de que acabe la partida. Si mi compañero hiciera algo, aparte de estar ahí tumbado ahí con el francotirador... A por este, a por este, a por este. A por este y se acaba la partida. Tío, que tienes uno detrás, machete. Vale, tenía yo otro detrás. 35-25. O sea, señores, no puedo hacer más. O sea, de veras. O sea, he sufrido tres o cuatro muertes ahí al final ya de todo. Pero 35 muertes a mi favor. He esperado la cantidad de puntos que me han dado. Y es una pena. Porque si hubiera ganado la partida... Me habrían duplicado o más, ¿eh? Mala suerte, es lo que hay. Y una vez que se hagan, otra vez que se pierde. Muy contento, ¿eh? Me voy contento porque... Comparado con otras... Mira, ahí estoy. No, no. Creía que era yo, pero no. No era yo. Comparado con otras veces... Máquina de matar me han dado. Máquina de matar. 35. Comparado con otras partidas que me salen bastante mal. Esta me ha salido bastante bien. Es lo que hay. Pues nada. A ver en qué puesto he quedado. El 11, ¿eh? El 11. El 11 con 35 muertes. El que más de toda la partida, fijaos. Ni siquiera los enemigos han conseguido tantas. El más cercano, uno de mi equipo que ha conseguido 31 el segundo. Y sin utilizar tanques, sin utilizar aviones, sin utilizar caballo, nada. O sea, lo que es a saco. Bueno, pues nada. Bueno. ¡Bien! ¡Gracias!